Para dividir empezamos colocando al número, ahora entre el que diga, ese siempre viene por acá adentro. Ahora, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos 29. Ahora sí, como ya no es menor, empezamos 7 multiplicado con qué número me acerco a 29 sin pasarme. A ver, 7 por 5, 35 se pasa. Así que 7 por 4 que es 28. Ahora sí. Y se coloca debajo para restar. 29 menos 28 es 1. Y como ya se restó, tendría que bajar un número. Pero como no hay número que baje, ahí termina. Así que la respuesta es exacta, no. ¿Por qué no? Porque al final no quedó 0. Si es que hubiese quedado 0, ahí sí sería exacta. El residuo es justamente ese último número, 1. Cociente es lo que quedó por acá, o sea, 4. Dividiendo es lo que se está dividiendo. Divisor entre el que se dividió 7. Y listo.